Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes ingeniero y muchísimas gracias por recibirnos en su casa para socializar esta información tan importante para los jujeños conocer más sobre estos 50 años que ha cumplido la fábrica de papel de la empresa Ledesma Bienvenido, es un gusto para nosotros tenerlo acá en la fábrica de papel Bueno, ¿por qué no nos comentás cómo es el origen y también la evolución de esta importante parte de lo que es Ledesma? Tal cual lo afirmás, es una parte muy importante de lo que es el esquema de estrategia de lo que es el esquema productivo de Ledesma El desafío que se plantearon hace 50 años los directivos fue darle valor agregado a la producción en la zona y la idea genial, podemos decir, que se planteó fue a un producto residual de la molienda de la caña de azúcar era convertirlo en papel Era un antecedente escaso en la época pero sin embargo, con una visión a largo plazo se decidió avanzar en ese proyecto y que se concretó en mayo de 1965 con la puesta en marcha de la fábrica ¿Cómo se ha ido optimizando la producción a medida también que se iba acelerando el proceso y la incorporación de tecnología? Bueno, en ese aspecto se vivieron varias etapas cuando uno escucha las historias de los comienzos de la fábrica la verdad que es muy entretenido y divertido incluso ver las distintas etapas y inconvenientes que había en la producción del papel a partir de la fibra de caña de azúcar hasta que se logró adquirir los conocimientos y ajustar la tecnología hay que tener en cuenta que en esa época no había los medios de comunicación que hay ahora para intercambiar opiniones con los centros de investigación con los fabricantes lo que tenía lo tenía que resolver con lo que tenía los instrumentos de medición no eran lo que son ahora los sistemas computarizados no son lo que son ahora y las mismas máquinas, si bien conservan la base de funcionamiento también tenían menos desarrollo cada operación era un desafío cada paso de aprendizaje era un desafío y ahí es donde se valora el tesón con que se fueron superando las distintas dificultades y obstáculos que hubo a través de los años Estos son los ejemplos que me mencionaba fuera de micrófono del grado de competitividad al que estaban expuestos, por ejemplo para funcionar en un certamen de calidad internacional respecto de lo que son los temas fotográficos, por ejemplo Sí, el certamen que veíamos recién la muestra fuera de cámara era una muestra que se hace a nivel nacional organizado por la empresa Ledesma pero donde se presentan los mejores talleres gráficos y muestran el grado de aplicación y de exigencia que tiene el papel y que lo cumple satisfactoriamente es sorprendente ver como desde lo que nosotros decimos la magia de nuestro proceso de esa rústica montaña de bagazo que hay en la fábrica llega un producto como es esos libros que veías recién donde te sorprende la calidad que tienen el trabajo gráfico realizado en los mismos Y para que muchos jujeños también sepan ese papel, ese cuaderno famoso Gloria que está en todas las librerías de nuestro mercado es producido por la empresa Ledesma también Así es, el papel Gloria que es uno de nuestros productos insignia se produce en la ciudad de Villa Mercedes en San Luis pero el papel con que se hace ese cuaderno se produce acá en Libertador General de San Martín en Jujuy con un papel hecho a partir de la fibra de caña de azúcar y que tiene el alcance a todo el país y uno se siente orgulloso cuando ve a un niño con un cuaderno revisa su proceso de aprendizaje con algo que uno produce acá en la provincia Totalmente que sí Otro factor también que nos llamó la atención de una manera positiva también es que la empresa trabaja los 365 días las 24 horas para optimizar la producción Tal cual, nuestro proceso es un proceso continuo intenso se trabaja los 365 días del año las 24 horas del día hay 500 personas en el periodo de zafra abocada a este proceso productivo Ingeniero, para ir culminando la entrevista sabemos que los días pasados han tenido un importante evento relacionado a lo que ha dejado los 50 años de la fábrica de papel donde ha participado toda la comunidad de Ledesma Sí, sí, la verdad lo recuerdo con satisfacción fue un evento de lo que uno más se puede sentir contento de ver cómo uno se acerca a la comunidad y la comunidad se acerca a la fábrica tuvimos la oportunidad de organizar un evento en la plazoleta Sarmiento, acá en el centro de la ciudad donde pudimos mostrarle a la comunidad cómo es nuestro proceso productivo aparte de ofrecerle actividades lúdicas a los chicos y a los no tan chicos también con distintas propuestas de trabajo pintura, origami participación en cómo hacer una hojita de papel que significó muy grato para nosotros ver con el entusiasmo con que la gente adhirió a la propuesta sumado a que hubo también una suerte de presentaciones musicales premios y otras actividades pero lo más satisfactorio fue ver el entusiasmo con que los chicos se sumaban a la propuesta bueno, la verdad que es muy interesante saber y conocer este tipo de actividades que ha servido para que muchos de los jujeños me involucro que no conocemos saber lo que producimos los jujeños y de lo que consumimos y está en nuestro mercado ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo gracias a vos y bueno, queda abierta la invitación no solamente a ustedes sino a todos los que quieran conocer lo que hacemos con orgullo en esta fábrica que se acerquen y podemos mostrarles nuestro día a día lo que podemos hacer por Jugu seguramente vamos a estar difundiendo más actividad de lo que genera esta empresa jujeña para los jujeños muchas gracias adiós